Es quien te estimula siempre a estudiar, te ayuda a la educación a valorar, para poder razonar y pensar. Maestro es aquel que te puede estimular, te aconseja siempre a que medites, a sus alumnos a que siempre guiar, para que del camino ellos no se desvíen. Es maestro quien te da confianza, aquel que saber puede transmitir, te brinda enseña con la esperanza de un mejor futuro contribuir. Reforzando día a día la enseñanza, derrota con paciencia la ignorancia, formando hombres para que el futuro pueda enfrentar al mundo con confianza. Tiene capacidad de enseñar, motor para evolucionar y progresar, para el desarrollo de la humanidad y para que el mundo pueda mejorar. Para incentivar la buena educación se necesitan maestros preparados, educar es más que una vocación y en la vida hay que saber valorarlo. Educación, derecho de los hombres, el conocimiento es una prioridad, pues la ausencia de ellos afectará a la persona y a la sociedad. Maestro transmite conocimientos, dejando a un lado la mediocridad, pone los valores en primer lugar y forma personas con capacidad. Y con este poema queremos homenajear a todos los que trazan el camino y contribuyen a la educación, impulsando a una nueva generación. A todos ustedes, ¡Feliz Día del Maestro! Agradecimientos, 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 Agradecimientos... Gracias.